Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpato y esta es nuestra tradicional cita semanal con el vídeo de las cuatro claves de la semana que ahora termina, clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa y también varios. Empezamos a grabar este vídeo hoy sábado 17 de febrero a las 9 y cuarto de la mañana. Espero que hayan tenido todos una buena semana, por aquí por casa, regulín, regulán. Andamos todos, hasta yo, un poco flojos de salud. Mi señora no anda bien y la parte joven de la familia tampoco. Madre mía, qué racha llevamos, pero bueno, a ver si levantamos cabeza. Yo personalmente, pues no, yo sigo como un toro, pero el problema es que me ha salido por ahí una hernia que tengo que verla, a ver si me tienen que operar o no. Y yo soy poco de operaciones, de hecho no me lo he operado nunca, pero bueno, nada grave, nada grave pero un poco tostón, ¿no? Un poco tostón, a ver qué pasa el lunes. Tengo que ir al cirujano a ver la decisión final. Pero bueno, insisto, nada grave, nada del otro jueves. Mucho trabajo como siempre y un poquito falto de tiempo para ver series. Realmente sigo viendo Galgos y alguna que otra película suelta por ahí. La de Galgos creo que termina ya. Parece que está la serie completa. Y a mí me ha gustado mucho. Es una especie, he visto por ahí críticas que decían que es una especie de como sucesión, pero un poco un proyecto más modesto, ¿no? Por cierto, sucesión muy buena, ¿eh? Muy buena. Me he visto todas las temporadas hasta que terminó y la verdad es que está muy bien. Vi alguna película suelta, como una antigua que tenía por ahí pendiente de ver, que me defraudó mucho de George Clooney. Creo que era Cielo de medianoche o algo así. Sobre que la Tierra tiene un cataclismo y provocaba por el hombre y se va todo al garete, pero flojísima la película y no termino de ver ni dónde está el mensaje, ni dónde está nada. No tiene tensión la película, como muy flojita. Eso sí, con un poco de sueño. Por eso empiezo hoy un poco más tarde porque Carlitos, Carlitos Alcará me mata con el sueño. Es que las horitas que ponen para sus partidos, las diez y media de la noche que están empezando en el torneo de Buenos Aires, que estoy viendo los dos partidos que lleva hasta ahora. Y hoy espero ver el tercero, pues al final te acuestas un poco tarde. Pero, en fin, ¿qué vamos a hacer? A ver si consigue ganar este torneo, como el año pasado, que lo ganó por cierto, y van saliendo las cosas. Antes de seguir, les voy a poner una foto, porque como en un programa con Héctor Chamizo comenté que en Suiza tenía un poquito de huerto, muy modesto, un poquito de huerto y algún animalillo que otro, alguna cosa, pues mucha gente me preguntó, bueno, pues ahí tienen el huerto, es modestito, o bueno, no está mal, aquí están sus pequeñas instalaciones y sus cositas, y bueno, pues aquí está. Esto me lo tengo yo que arreglar bien y como siga, bueno, aquí falta un trozo, o que no se ve en la foto, que hay cualquier trocito más, así como este. Y como siga el mundo, ¿cómo va? Porque yo, la verdad, es que yo no sé ustedes, pero yo veo a la gente un poco indolente, sin darse cuenta cómo está el mundo, ¿eh? Cómo está el mundo, cómo se está poniendo la cosa en Europa, las tensiones geopolíticas en Europa ponen los pelos de punta, y en medio mundo también, uff, bueno, pues si acaso, aquí algunos animalillos, algunas gallinas, y para comer, pues más o menos, creo que lo tendré por ahí. Esta es una foto de antes de empezar a nevar, ahora no está así, ¿eh? Ahora está tapado esto de nieve. Bueno, para darle así un poco de colorido. Bueno, un espacio publicitario, y enseguida empezamos. En Serenity Márquez, les recuerdo que tenemos un equipo que está a las 24 horas del día, informando sobre todo lo que pasa aquí en últimos titulares, estamos desde las 7 y media de la mañana hasta las 10 de la noche cada día, pues informando de todo lo que pasa. Cualquier cosa importante que pase, estará aquí, estará aquí. Y además, pues tenemos en portada, pues un montón de cosas, para mantenerse informado absolutamente de todo lo que pasa en el mercado, más mis propios vídeos y demás. Y también recordarles que ya está puesto en marcha el curso nuevo de Intradía, del que les he comentado bastante. Aquí ya pinchan y pueden ver todas sus características. Este curso está preparado por Judy Julia, persona de mi confianza. Aquí, ella además también está poniendo la preparación intradía de mercado, niveles técnicos y demás, cada jornada. Y la verdad que creo que este programa ha quedado muy bien. Era un programa que nos habían pedido muchos alumnos de Intefi, que no cubríamos esa parte de intradía del mercado. Y, bueno, pues esperamos con esto cubrir ese hueco. También les recuerdo que si entran en Globersia.com, pues pueden entrar en MIAFI, de la que soy socio y director de inversiones, donde estamos trabajando con muchísima ilusión. todos, creo que hemos hecho ahí un equipazo de primera división. Y MIAFI y la del resto de socios, ¿no? Pero bueno, también, es un poquito mía. Pues estamos trabajando con muchísima ilusión y, bueno, y ahí están yendo las cosas bastante bien. Muchísimas gracias a todos por su confianza. Ya saben que tenemos ahora mismo disponibles dos ICAR, Globersia Dinámica, que se está comportando, yo creo, que muy decentemente. Año 2022 terminamos en positivo, a pesar de los pesares. Año pasado casi el 9 y este año, pues también sigue con sus ganancias, tranquilamente, estable y sólida. También tenemos Globersia Multimercados, que ya saben que se está reconvirtiendo a opciones. Aún no está al 100% con las posiciones tomadas. Le queda bastante. Tenemos muchos problemas administrativos de adaptación. Es una operativa complicada. En España no había nadie preparado para poder realizar una operativa compleja, como la que realizamos nosotros en opciones. Y, bueno, pues hay que cambiar bastantes procesos administrativos, teniendo en cuenta que una cosa son las cuentas asesoradas que llevamos en este mismo tema. Y otra cosa es una institución de inversión colectiva. Y, bueno, pues ahí se están resolviendo los últimos problemas técnicos con la ayuda de todos y ya está. Hay que tener un poquillo de paciencia. Cada vez nos falta menos. Y ya digo, ya se han tomado algunas posiciones, pero nos queda lo gordo. Y también recuerdo que tenemos otros productos. Hemos creado unas carteras basadas en fondos índices también para los patrimonios ya mayores, con un perfil conservador, con un perfil más equilibrado, con un perfil agresivo. Esto ya es a partir de 500.000. Somos pequeños y tenemos que poner el límite alto. Y también los programas de opciones que tenemos disponibles pues que siguen marchando muy bien. Aquí está la actualización hasta el cierre de ayer. Esto lo sacamos ayer a las 10 y pico de la noche cuando el mercado había cerrado ya. Y, bueno, pues tenemos que la 1, que había estado en DRADOWN, tras tener un 2023 brillantísimo, con un 39.19, pues ya está saliendo del DRADOWN. Ya lo tenemos en el año en positivo, teniendo en cuenta que esta es agresiva y, bueno, puede inmediatamente te enlaza un par de meses de estos y te pone en línea. O sea, que está bien. Bueno, pues tiene estos entornos de volatilidad baja y medio atrancados, pues le iba a peor, pero ya se está recomponiendo la estrategia. Entonces, son estrategias que mutan, ¿no? En función de las circunstancias. Y tenemos esto. Y la 2, pues que va como un reloj. Es un martillo o pilón. Más 5.21 en diciembre, más 3.01 en enero, más 3.25 en febrero. En los tres meses que ya está corriendo con el dinero de clientes, pues estamos hablando ya del 11,4. Y aquí está ya deducido todo. Comisiones, comisión de asesoramiento, todo está deducido. Esto es limpio. Limpio y de polvo y paja para el cliente en ambos casos. Aunque estamos muy contentos con este programa que está marchando muy bien. Nos están dando ustedes su confianza. Y, bueno, pues ahí andamos peleando. Bueno, pues vámonos al mercado. Hoy tengo material para dos horas de vídeo. Así que voy a intentar ir resumiendo las cosas que tengo. Centrarme en los conceptos clave porque un vídeo de dos horas no puede ser. Mi compromiso es siempre que este vídeo se quede en el entorno de una hora y diez minutos. Ante todo, advertir una cosa. El lunes es festivo en Estados Unidos. Es el día de los presidentes. Por lo tanto, no tendremos mercado en Estados Unidos. Tendremos los futuros hasta las siete de la tarde, como siempre, pero los mercados estarán cerrados. Importante. Tomen ustedes nota. También una noticia de última hora que salió ayer por la noche. Goldman ha subido su objetivo del SP500 para finales de año de 5100 a 5200. Goldman, la verdad, que está haciendo un trabajo de análisis bastante bueno en todos los ámbitos. Acertarán o no acertarán, pero dan muchísimas herramientas que ayudan, que no lo están haciendo mal. Empecemos con la hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo de momento se va cumpliendo. Imagino que llegará un momento que dejará de cumplirse, pero de momento, como se va cumpliendo, pues no veo motivo para cambiar nada. Ya saben que la hipótesis de trabajo en el SP500, pues era, cuando la establecimos hace ya bastantes meses, pues una subida fuerte hacia finales de año que nos pudiera llevar hasta algún momento del principio del 2024 a la zona de 5000, 5100, por ahí. Y a partir de ahí, la hipótesis de trabajo era atasco. Atasco. para posteriormente tener algún tipo de de corrección que no, tras los últimos ajustes, no creemos que vaya a ser muy profunda y una segunda parte del año ya, pues mejor, que podría volverla a llevar a nuevos máximos, que no sé dónde estarían. Eso ya es mucho pensar. Y más, teniendo en cuenta que es año electoral y que huele un poquito en el ambiente por todos los sitios que el gobierno no se va a quedar pasivo maquillando por aquí y por allá, presionando por aquí y por allá. Y eso de que sea año electoral, pues es muy importante. No vemos motivo para cambiar el escenario de trabajo. La posibilidad del atasco está ahí, en el 5000. Hay un tema, por ejemplo, del que se está hablando mucho los mentideros del análisis de Estados Unidos y que creo que hay que echarle un ojo a esto. Y es que en el Nasdaq, que es el principal motor de todo, porque al final, volvemos a lo que digo todas las semanas, esto está subiendo por envidia. Es que esto cada vez es más, con tres valores tienes el 90% de la subida en el año del SP500, es así, y con cinco valores el 75%. O sea, es tremendo esto. Está todo concentradísimo y envidia es la madre del cordero. Entonces, el Nasdaq tiene mucho que decir y para la teoría del atasco, esta figurita técnica, pues, hombre, no es que sea algo decisivo, pero muy bonita no es. Esto es una cuña con potenciar bajista si se pierden estos niveles. El leitmotiv de la cuña es algo muy sencillo. El mercado está subiendo, tiene una directriz alcista clara, clarísima, que la respeta, pero la esencia de la cuña es que la parte de arriba en lugar de estar encajonada con una línea paralela a esta, que sería lo que podríamos llamar pues un canal alcista, pues por ejemplo, en esta subida, vamos a buscar aquí objetos canales, canales simples. Por ejemplo, cuando tú estás en esta subida, pues canalizas por aquí, pero también canalizas los máximos con una paralela. Entonces, aquí no te aparece la cuña y lo que te dice es que el mercado está fuerte porque cada vez que llega a una zona de máximos, la zona está más arriba. Llega ya un momento pues que esto deja de ser así, ¿no? Pero cuando aparece la cuña, que es esto, ves que no puedes unir con una paralela a los máximos, sino con una línea inclinada, no paralela. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada vez al mercado le cuesta más, cada vez que en este balanceo habitual dentro de los canales tiene que tocar máximos, le cuesta más tocar máximos más altos. Ese es el leitmotiv de por qué se le da importancia a las cuñas. Es una señal, a ver, no es una señal de tírate, ponte corto, eso, cuidado con eso. Las tendencias son las tendencias, pero sí es una señal de que estás perdiendo fuerza porque te cuesta los máximos más, los mínimos, ¿no? Los mínimos los vas manteniendo bien, pero los máximos te cuesta cada vez más. Entonces, perder estas zonas, cosa que no ha sucedido por el que empezó a darse la vuelta al mercado en octubre, sería un motivo de gran alarma. Sería un motivo de gran alarma. Esto en cuanto al Nasdaq, pero aquí el valor que se está echando el mercado a las espaldas es NVIDIA, que está en burbuja. El Nasdaq está caro, pero NVIDIA está en burbuja, hay que llamar las cosas por su nombre, sus valoraciones son absurdas. Pero, ya saben cómo funciona esto. Vamos a ver el gráfico de NVIDIA. Ahí lo tenemos. Ayer el mercado estaba resistiendo muy bien, a pesar de que tuvimos unos datos macro de los cuales ahora hablaremos pues como muy preocupantes. Pero NVIDIA estaba aguantando bien porque un broker o Mekheimer le había subido la valoración a 850 dólares. Se la había subido hasta aquí. Y el valor estaba tirando del mercado y estaba haciendo que se compensaran unas cosas con otras y que no vinieran bajadas. Pero al final de la sesión se dio la vuelta, acabó ligeramente en rojo y esto frenó a los mercados. NVIDIA está siendo decisivo y es uno de esos tres valores que hacen que el 90% de la subida del SP500 esté concentrado en ellos. ¿Por qué estoy haciéndole tanto caso hoy a NVIDIA? Ya lo sabemos. Esto es una burbuja, esto es muy bonito hacer esto, pero esto es como cuando Tesla valía más que todos los fabricantes de coche juntos. esto no puede ser. Y me sorprende los brokers que le dan los valores objetivos encima más altos. Pero bueno, ¿esto puede continuar? Claro que puede continuar, porque lo decimos todas las semanas, puede continuar muchísimo más. Este tipo de procesos son difíciles de parar. Pero atención, tomen nota, por favor, el día 21 tras el cierre, NVIDIA va a dar resultados. Esto es muy importante teniendo en cuenta que este valor se ha echado al mercado a la espalda. El día 21 tras el cierre tendremos los resultados de NVIDIA. Miren lo que dice el paper de Nocerino de Coleman ayer tras el cierre que luego veremos algunas cosas más de este paper sobre este asunto. NVIDIA. El mercado entero, el mercado entero es que es vital, es que este valor es todo ahora mismo. Es la representación de la inteligencia artificial de lo que puede suponer en bolsa la inteligencia artificial, para bien o para mal. El mercado entero está esperando los resultados que se publicarán el próximo miércoles a las 5 de la tarde estará en la conference call y los resultados se darán tras el cierre del día 21. Y ojo a lo que están descontando las opciones. Están descontando un movimiento tras los resultados de un 11% en cualquier dirección. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad, descontar un 11% en cualquier dirección. Es decir, se espera una volatilidad absolutamente brutal tras los resultados. Por favor, estemos atentos porque con lo que está suponiendo este valor para los resultados, pues, ni les cuento la que se puede liar aquí. ¿Para bien o para mal? Como salgan bien, esto se va para arriba. Envidia se va para arriba, lo bestia, ya ven en qué proporciones se puede ir para arriba y el SP500 se puede ir a 5100. Perfectamente. Pero si esos resultados salieran mal, pues la corrección de NVIDIA podría ser severa y el mercado no va a poder resistir. Esto va a ser una caída de fichas de dominó en cadena. Para bien o para mal, esta cita hay que marcarla en rojo porque es muy importante. Durante toda la semana pues se ha hablado mucho de las valoraciones que está alcanzando NVIDIA y de cómo esto ya ha pasado otras veces y en fin. Bueno, aquí tienen un gráfico, no tiene por qué pasar lo mismo, ni muchísimo menos, pero es simplemente por tener en la cabeza ese concepto de que hay valores que llegan momentos en los cuales pues alcanzan valoraciones muy exageradas y cómo suele acabar la historia. Esto es la comparación entre NVIDIA en rojo actualmente y lo que pasó con Cisco antes del pinchazo de la burbuja.com. Cisco también iba por el estilo y alcanzó valoraciones muy exageradas y bueno, pues miren ahora cómo está. Llegó a donde llegó y ahora está pues casi no sé, un 90% más abajo o una cosa así donde se ha estabilizado. Perdón, ahora no, al cabo de dos años. Estamos hablando de la burbuja del 2000, ¿no? La corrección fue devastadora. Entonces, bueno, pues estas cosas son así pero pueden durar mucho. Otra cosa curiosa que nos da un poco una idea de cómo están las cosas. O sea, fíjense lo que valía el sectorial, la capitalización bursátil que tenía el sectorial de energía de Estados Unidos y la capitalización que tenía NVIDIA, ¿no? Entonces, como es normal, durante muchos años la capitalización del sector de energía era muy superior a la capitalización de NVIDIA, como es normal. Aquí estamos hablando de un sector importantísimo en Estados Unidos de energía con, por ejemplo, petroleras que valen muchísimo dinero y un montón de empresas gigantescas. Lo que no tiene ningún sentido es que un solo valor NVIDIA valga más en este momento que todo el sectorial de energía de Estados Unidos. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero, estas cosas pasan en el mercado y hay que asumirlas. Y bueno, pues estas cosas pueden durar bastante en el tiempo y sobre todo no debemos olvidar una cosa. Ahora mismo la fuerza más importante que hay en Estados Unidos no son los grandes Hedge Fund ni nada de eso, son los particulares. Los particulares tienen una cuota de mercado enorme. Ya lo hemos comentado muchas veces y fíjense de curioso cómo este índice que calcula Goldman en el cual se ve varias cosas. En primer lugar, el SP500 en azul, en blanco los valores preferidos los valores preferidos por los hedge funds en violeta los valores preferidos por los minoristas como vemos los minoristas están dándole un baño a los hedge funds desde hace tiempo y están ganando más. Y en rojo pues ya tenemos otra vez a los memes que están triunfando de nuevo. Estamos en una fase de poca versión al riesgo. Sobre todo esto de las burbujas apareció un estudio de Société Générale esta semana interesantísimo y que merece la pena verlo que se puede resumir en este gráfico que tienen aquí. Matemáticas de las burbujas. Société Générale que sí califica de burbuja a todo el proceso de la tecnología en su conjunto. Yo de momento creo que la tecnología está cara Nvidia sí está en burbuja la tecnología está muy cara pero quien está en burbuja es Nvidia hizo una especie de estudio comparativo histórico de en función del PER del SP500 hasta dónde puede llegar para llegar a niveles de burbujas anteriores cuando suelen estallar las burbujas donde los extremos de las burbujas son ya insostenibles y todo esto lo basó en estudios de desviaciones estándar y demás y tal y cual. Bueno, pues por no hacer esto un rollo porque ellos explican detenidamente cómo hacen el cálculo y demás por no hacer esto un rollo ellos creen que la comparativa más factible con la situación actual sería la comparativa con la burbuja.com la burbuja.com entonces para que estuviéramos en peligro de estallido de burbuja o sea estaríamos ahora en estos niveles tendríamos que llegar aquí arriba para no hacer esto un rollo ¿qué significaría llegar ahí arriba? Un SP500 a 6250 esas son las matemáticas de la burbuja según Societe General en este estudio que hizo comparativo con la situación actual la situación sería de burbuja insostenible a punto de estallar en 6250 del SP500 esto no quiere decir que mientras no llegue el SP500 a 6250 no pueden venir problemas pueden venir antes pueden venir después simplemente quiere decir que nos podemos hacer una idea de que aún quedaría potencial para que los excesos pudieran los excesos de estos valores porque el resto de la bolsa ya hablamos la semana pasada largo y tendido de esto para que estos valores pues pudieran estallar y vamos a ver a Harnet vamos a ver a Harnet que siempre lo vemos al final pero hoy vamos a empezar a ver algunos trozos al principio porque me viene muy bien para este razonamiento que les estoy haciendo sobre que esto está muy caro algunos están en burbuja pero esto no tiene por qué pararse aquí se puede seguir en una situación de soberancia poco racional durante bastante más tiempo y lo que quería que vieran de Harnet es este magnífico estudio que ha presentado esta semana un estudio muy valioso que creo que hay que hay que guardárselo en el cual se ve el estudio que ha hecho de todas las mayores burbujas que se han visto desde 1720 cuando apareció la burbuja de la compañía esta famosa del Mississippi y también el mismo año la compañía de los mayores del sur que locura ¿no? la compañía esta del Mississippi en 1720 llegó a subir un 2955% para luego caer un 95% al final el tiempo lo pone todo en su lugar ninguna burbuja se ha salvado de todo esto o esta compañía de los mayores del sur que bajó el 89 bueno todas las burbujas tienen una corrección brutal tarde o temprano que pone las cosas en su sitio por ejemplo de la que estamos hablando ahora del 2000 pues se corrigió un 73% nada menos del 192% que se había subido lo que más me interesa es que se fijen en el PER para Hartnett burbuja de los 7 magníficos pero que evidentemente NVIDIA está en burbuja los otros no sé si no te oigo tan claro pero a ver el PER de los 7 magníficos es una barbaridad está 45 veces pero claro es lo que dice Hartnett los FUNK los FUNK ya llegaron a subir a 60 veces en el 21 y luego les costó un 49% de caída que esto se nos ha olvidado esto es muy reciente los FUNK Facebook Amazon Apple Netflix Google que subieron mucho en la época de la pandemia esto Netflix por ejemplo porque la gente pues estaba en casa y suscribía más a Netflix por cierto me estoy arrepintiendo otra vez de haberme suscrito a Netflix ya estamos otra vez me quité la suscripción porque subieron los precios sin avisar y por lo malas que son la mayoría de series que tienen pero que estamos otra vez igual es que al final estoy viendo siempre otras cosas y por una serie buena que ponen es que te ponen 50 bodrios infumables como sigamos ahora sí me voy de abajo otra vez voy advirtiendo pero bueno ahí sigo de momento entonces los FUNK corrigieron un 49 pero llegaron a 60 burbuja china del 2007 513 subida y se corrigió un 73% pero se llegó a 53 sobre todo esta la que más nos interesa burbuja.com se llegó a 65 burbuja de Japón que ahora nos estamos acercando a esos niveles por cierto pero después de muchos años se llegó a 1989 y ahora cuando se está acercando y todo eso tras haber quitado del índice los valores que quebraron y haber sido sustituidos los valores que iban mal por los valores que iban bien que si miráramos los mismos valores que había en el 89 para empezar la mitad que ni existen ya porque se fueron al garete pero en fin 67 veces y una burbuja que se nos olvida mucho pero que fue muy importante Japón menos 64 a continuación la burbuja Nifty Fifty de la que he escrito yo algún artículo alguna vez esta burbuja fue muy curiosa porque se produjo en valores que no eran demasiado especulativos eran valores sólidos estilo Coca-Cola IBM y cosas así esta burbuja con una subida del 153 y luego tuvo una dura corrección del 53 llegó a 54 y estos eran valores sólidos además no eran valores muy especulativos ni de tipo tecnológicos que tiene mucho futuro pero ahí pueden asumir la gente que tengan PER más altos entonces sobre esto razona Harne diciendo lo mismo que está diciendo todo el mundo y la misma línea argumental que estoy intentando llevar para justificar un poco la línea de pensamiento esta que llevo ¿no? está muy caro esto de los siete magníficos pero aún no ha llegado a los niveles de estallidos de burbujas esta es la clave de este estudio de Harne y de la línea argumental que he pretendido llevar bien dicho esto es importante que sepamos cómo se la suele gastar envidia tras los resultados voy a agrandar el gráfico voy a quitar esta subida de aquí que ya saben que está ahí pero lo que me interesa es lo que está más atrás ¿cómo se la suele gastar envidia tras las últimas publicaciones o resultados? bueno pues aquí tenemos la antepenúltima publicación está aquí donde está el punto naranja tuvo una subida brutal luego a la siguiente tuvo una subida pero fue seguida de una corrección bastante severa y en la última había tenido una subida muy fuerte a cuenta de esos resultados y justo cuando se publicaron los resultados tuvo una corrección bastante importante así es como se han comportado en las últimas publicaciones de resultados envidia la concentración que hay en Estados Unidos pues es tremenda fíjense porque alguna semana anterior he presentado gráficos pero que no llegaban hasta muy atrás pero este sí que llega muy atrás este de Deutsche Bank y llega hasta 1926 entonces aquí tienen el top del 10% de los valores más importantes por tamaño contra todo el mercado de Estados Unidos el porcentaje de capitalización entonces es enorme o sea la concentración de capitalización que hay en los 10 valores más importantes como ven está en niveles que no se veían desde los años 30 vamos desde el crash del 29 hablando mal y pronto se vio algo así en la burbuja punto com esto esto muy bueno no es no es algo decisivo pero muy bueno no es esto pero no para ahora puede ser que esto se estira al fin espero que que se me esté entendiendo el mensaje todo esto genera una exageración de de confianza fíjense cómo están a qué precio están las coberturas las están regalando las coberturas ¿por qué? porque no hay miedo entonces están muy baratas están muy baratas esto es de Market Hair este gráfico y de Morgan Stanley entonces creo que esto es muy evidente ¿no? están demasiado baratas las coberturas demasiada confianza hay demasiada confianza esto es un hecho los mercados de opciones lo muestran cada día la confianza es excesiva pero esto puede seguir así durante bastante tiempo como se puede ver a veces cuando se llegan a estas confianzas tan grandes pues en el verano del 2017 se llegó a una confianza tan grande y el palo no vino hasta febrero del 2018 esto puede seguir así bastante tiempo pero estamos es un poco lo del vídeo de la semana pasada estamos acumulando demasiadas divergencias que en el medio plazo no son buenas cosas simplemente eso no quiere decir que haya que tomar una reacción inmediata hay mucha gente que ve todo esto y este gráfico no lo publica cualquiera lo publica Crescat Capital que es un hedge fund que suele tener mucho prestigio esto ha dado la vuelta a internet ha salido por todos los lados yo no creo en este tipo de comparativas lo digo ya por delante me parece que esto es un poco absurdo pero como está saliendo por tantos sitios bueno pues ahí lo tienen se está comparando la situación actual con la situación del CRAR del 1929 la línea roja sería el CRAR del 29 la línea blanca del mercado actual pero este tipo de paralelismos a mí no me parecen serios lo pongo un poco por curiosidad y porque está saliendo en todos los sitios y en este vídeo pues siempre pretendo ser un poco un resumen de todo lo que está pasando en el mercado y lo que piensa la gente del mercado pero a mí esto no me parece absolutamente nada fiable ¿de acuerdo? entonces no creo que haya que hacerle mucho caso a esto por cierto antes de empezar con el siguiente gráfico se me había olvidado el aviso legal recuerden que nada de lo que digo en este vídeo son recomendaciones son mis opiniones personales las recomendaciones en un vídeo están absolutamente prohibidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores e igualmente pues debo advertir que mi profesión es la de socio y director de inversiones en una entidad regulada lo cual me lleva a tener que asesorar a clientes y a inversiones de de instituciones perdón de inversión colectiva y esto podría crear conflictos de intereses con mi otra actividad de periodismo económico tengo que advertirlo procuro que no sea así pero tengo que advertirlo bueno no obstante no solo suben los siete magníficos con una marcha más moderada pues hombre como subir sube mucha más gente miren en la línea está como marrón a Japón Japón con todos los valores con igual ponderación muy interesante esto una subida muy sólida el Nasdaq 100 con todos los valores de igual ponderación bueno pues también sube ni de lejos lo que sube el otro pero sube el SP500 estaría un poco por aquí el SP500 con igual el perdón Estados Unidos sector industrial con igual ponderación sería la línea rosa o el Eurostox 50 con igual ponderación sería la línea roja entonces estamos viendo subidas en algunas cosas vamos a pararnos en Europa hemos nombrado el Eurostox 50 y es que y es que en Europa tenemos una urgencia técnica que es el gráfico del DAX que es la bolsa más importante de de Europa con mucha diferencia vamos a ver lo primero que nos dice este gráfico es cómo vivimos en un mercado como hemos repetido en estos vídeos de los sábados en mil ocasiones vivimos en un mercado al que le importa un bledo lo que esté pasando en macroeconomía esto nunca era así pero últimamente sí que es así lo tenemos que asumir la macro no nos sirve para operar ahora mismo no nos sirve para operar ahora mismo porque Alemania está en recesión Alemania tiene unas cifras macro que son bastante malas y sin embargo además está como en un periodo está inflacionista sigue teniendo una inflación alta y está teniendo un crecimiento negativo está en recesión esta semana de hecho hemos visto como Japón otra bolsa que está disparadísima en máximo de treinta y tantos años ha entrado en recesión técnica y al mercado le importa un bledo o Reino Unido que también está recuperando muchísimo una bolsa alcista que también ha entrado en recesión técnica esta ha sido la semana desde el punto de vista macro en la que nos hemos enterado de esas dos cosas que Japón entra en recesión técnica es decir dos trimestres negativos consecutivos que Reino Unido entra en recesión técnica dos trimestres consecutivos negativos y ahí también están muchas de las grandes potencias de la zona euro como Francia como Alemania y a las bolsas ya ven lo que les importa esto es fundamental esto es fundamental vénganlo en cuenta no sirve la macro para operar ya por duro que sea asumir eso entonces desde un punto de vista técnico cuidado porque el DAX está intentando no lo doy por confirmado aún pero está intentando romper nada más y nada menos que la resistencia en la que se atasca una y mil veces desde noviembre del 2021 imaginen el potencial que tiene de subida el DAX si rompe técnicamente eso después de haberselo trabajado de esa manera puede llegar mucho más arriba ayer ya se permitió el pasar en intradía por encima del nivel este que yo lo consideraba clave porque era el pico último donde se había intentado batir la resistencia pero al final ese nivel estaba en 17.205 pero al cierre quedó bastante por debajo en 17.170 pero atención porque el análisis técnico del DAX es muy positivo con todos los problemas económicos que tiene Alemania pero es que al mercado solo le da igual y el Eurostox 50 que no tiene ese problema de resistencias que tenía el DAX pues ya me encontrarán ustedes esto es subida libre está en subida libre le importa un bledo el tema de los datos macro el Eurostox está en subida libre y mientras no veamos dos velas por debajo del 60 en el RSI y que se pierda el mínimo para mí no habrá terminado la tendencia alcista en la último en el último tirón fue bastante efectivo esta medida técnica muy sencillita aquí nos dio señal de compra por todos los sitios con el sistema simple que seguimos y aquí dio ya dos velas y dio la salida y otra vez volvió a dar la entrada se escapó de la nube otra vez dos velas con el RSI por encima del 60 y otra vez estaría en señal alcista hasta que Europa no está mal a pesar de los datos macro que no son nada buenos y es que como hemos dicho hasta la saciedad y vuelvo a repetir al mercado la única cuestión macroeconómica que le interesa que a todas las demás le importan un bledo es la liquidez eso es lo único que le importa la liquidez lo que hace la Reserva Federal y compañía miren este gráfico que es una forma de ver cierta medida la liquidez no exactamente pero bueno es el gráfico del balance de la Reserva Federal evidentemente cuando la Reserva Federal compra cositas que es lo que le gusta al mercado el balance sube y cuando se quita cositas de encima que es lo que no le gusta al mercado el balance sigue bueno pues fíjense que impresionante esto es este gráfico compara los cambios en el balance de la Reserva Federal con el histograma gris comparado con el SP500 todo esto está en medido en cambios semestrales no me digan que no es increíble este gráfico y que no es para pegárselo en el corcho desde enero del 2021 quizá desde antes pero el gráfico empieza ahí esto lo ha hecho HSBC y Faxet le importa un bledo al mercado todo lo que no sea las cositas que le pone la Reserva Federal y compañía suma la liquidez que aparece en el mercado la correlación es absoluta absoluta cuando reduce en balance el mercado se cae y de qué manera cuando en octubre del 2022 empezaron otra vez a meter poco a poco poco a poco poco a poco el mercado se dio la vuelta y cuando dieron un arreón en la parte final del 2023 el mercado dio un arreón en la parte final del 2023 este es el gráfico más importante del vídeo de hoy y es una lección que debemos tener en cuenta el mercado no va a hacer lo que nosotros queramos que haga mercado no tiene por qué hacer caso de los datos macros y no le da la gana somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a lo que está pensando el mercado la forma de actuar actual del mercado la forma actual del mercado es depender absolutamente de estas cosas lo venimos diciendo semana tras semana pero este gráfico quizá es como más impactante o sea es que la correlación es absoluta mete dinero a la reserva federal subes lo quitas baja pero así de claro y no hay nada más aquí súmenle envidia si quieren pero es que además HSBC en este trabajo ha hecho algo que me parece extremadamente valioso y que yo no había visto por ahí porque lo que ha hecho además es estudiar por sectores o sea está claro que el mercado en su conjunto depende exclusivamente de estas cosas pero ha estudiado por sectores a qué sectores beneficia y a qué sectores perjudica porque hay muchos a los que les perjudica y a otros a los que les da igual y a muchos que les favorece mucho entonces a qué sectores favorece cuando la reserva federal la liquidez vamos a no es lo mismo pero para que nos valga ¿no? sube ¿a quién beneficia? pues adivinen a quién es el primero ¿no? hardware tecnológico y equipamiento media a medios software servicios servicios ahí están entre este y este ya tienes a los siete magníficos sector electrónico energías alternativas teoristas bueno y a los demás ya van dependiendo menos aquí hay un montón de neutros y aquí empezamos a los que les perjudica ¿a quién perjudica más? pues sorprendentemente al mercado de de bebidas ¿no? seguros de vida productores alimenticios esto posiblemente sea porque cuando expande el balance genera inflación no sé no estoy muy seguro bancos este sí que está claro este ya lo sabíamos miren cómo les perjudica este es evidente la reserva federal se pone cariñosa el margen de beneficio de los bancos se reduce porque bajan los tipos de interés la reserva general se pone dura los tipos de interés suben y los bancos tienen el beneficio de que su margen de interés sube también perjudican estas cosas al sector petrolero al sector de farmacia cuidados personales de la salud seguros no de vida más cuidados personales químicos importante que tengamos en cuenta esto porque ahora no vamos a ir a una fase de mayor dureza sino que vamos a ir a una fase de mayor flojera tarde o temprano pues miren quienes son los que se favorecen por los de siempre ¿cómo de cariñosa se puede poner la reserva federal? bueno pues volvemos al paper de Nocerino porque Nocerino nos da aquí un agrandar esto un poquillo a ver si puedo sí Nocerino nos da aquí una comparativa entre las expectativas de bajadas de tipos que había el 1 de febrero es decir hace unos 15 días y las expectativas de bajadas de tipos que se daban ayer al cierre en 15 días las cosas han cambiado mucho el mercado ya no espera tanto cariño por parte de la reserva federal por culpa de los datos macro de la semana que vamos a repasar en cuando terminemos con esto de Nocerino porque los datos macro de la semana esta semana han tenido muchísimo que decir bueno se daba un 37% de posibilidades de bajada de tipos en marzo a primeros de mes ahora solo un 11% pero lo más importante está en mayo fíjense que en mayo se daba prácticamente el 97% perdón a primeros de mes se daba un 97% de bajada de tipos en mayo pero ahora solo se le da un 21 un 26,8% e incluso en junio que se daba un 111% ahora se da un 61,5% como ven el mercado se ha asustado mucho sobre todo los mercados de bonos que no tienen a envidia parándole los golpes se han asustado mucho con estos datos macro que ahora repasaremos ya que estamos con el paper de Nocerino vamos a terminar de repasarlo y lo cerramos ayer quien lo hizo bien el bitcoin o sea los valores sensibles al bitcoin con más 2,56 bueno esa ha sido otra de las claves de la semana el bitcoin vamos a parar un segundo aquí el bitcoin lo ha hecho muy bien y ha pasado un poco lo que nos imaginábamos hubo un movimiento de compra con el rumor y vende con la noticia pero como insistimos hasta la saciedad tenía toda la pinta de que esa aprobación de los ETF era un antes y un después para el bitcoin y que eso a medio plazo iba a ser muy favorable bueno pues al final lo de compra con rumor y vende con la noticia duró solamente 15 días y la subida posterior ha sido tremenda está super alcista lo vemos aquí ahora llega a un nivel de resistencia importante que tiene ahí los 53.000 lo marca el software el solo y luego pues puede seguir subiendo ¿dónde tiene los soportes? pues siempre que fijarse en el quijun en estos casos que está en 46.950 está entrando mucho dinero a los ETFs del bitcoin cada día entra más lógicamente pues si entra más dinero en los ETFs pues el bitcoin sube así de simple eso fue un antes y un después esto de los ETFs en el bitcoin así que no nos debe extrañar mucho la subida bueno pues volvemos a nocerino más 2.56 medicamentos junto a la obesidad más 1.68 esto está bastante en modo últimamente ADR es chino más 0.93 bueno como fue un día negativo hubo pocos en positivo vamos a ver los que peor lo hicieron quien fue el culpable de la caída pues miren aquí hay una cesta rara que tienen aquí inteligencia artificial arriesgada no sé que será esto muy bien pero bueno menos 2.91 pero la inteligencia artificial normal y corriente menos 2.09 los favoritos de los minoristas menos 2.65 valores tecnológicos sin beneficios menos 1.92 memes menos 1.72 valores con bajos beneficios del Russell 2000 menos 1.84 la cesta de mayores cortos menos 1.48 ayer hubo otra vez apertura de cortos y ventas masivas de valores arriesgados clarísimamente eso fue la clave de las bajadas que vimos ayer provocadas por los datos macro que insisto ahora vamos a repasar hay una reflexión que hace nocerino antes de hablar de los datos macro que me parece vital y que aporta mucho y es una reflexión de la que ya hemos hablado en estos vídeos pero dado que le aporta datos nuevos y gráficos nuevos pues vamos a volverla a repasar ya les advertí que según los estudios históricos por mucho dinero que haya en los mercados monetarios que lo hay es una barbaridad fíjense lo que hay esto es el total de dinero en los mercados monetarios es lógico se está dando mucha rentabilidad en monetarios sin riesgo pues es lógico que esté ahí pero la mayoría de la gente cree que en el momento en que la reserva federal empiece a bajar tipos ese dinero que hay en monetarios se va a balanzar sobre la bolsa debido a que va a tener una menor rentabilidad pero eso no es así no es así no suele ser eso lo que pasa en la historia fíjense lo que pone aquí en el encabezamiento del gráfico en 1995 y en 2019 cuando se empezaron a bajar los tipos por parte de la reserva federal no se causó una gran rotación fuera de los mercados monetarios es decir el dinero tendió a permanecer durante bastantes meses aún dentro de los monetarios sí que hay una parte que sale pero dice que podría ser pues como un 5% la cantidad que hay ahí pero esto tarda más o menos tarda 12 meses en salir de ahí es decir que no podemos contar a corto plazo con ese dinero por mucho que la reserva federal empiece en un determinado momento a bajar los tipos creo que es importante bien hablemos de esos datos macro de esta semana que han cambiado mucho la cosa ya han visto como han perjudicado muchísimo a a los datos perdón a la cotización de los bonos los bonos han metido un trompazo por culpa de los datos macro fíjense el bono americano 10 años fatal me suprima todo esto fatal fatal ha perdido la media 200 se está apoyando la media de 100 pero se ha dado la vuelta por completo los datos macro los han matado a los bonos otra vez ¿qué ha pasado aquí? bueno pues que el martes día 13 tuvimos un dato de IPC muy malo muy malo me sorprende un poco que estoy viendo que el conjunto de analistas de Estados Unidos está tendiendo a minimizar ese dato ¿no? yo sí que estoy de acuerdo en que se minimice el dato de empleo porque ya saben que tengo muchas discrepancias pero el dato de IPC es cierto que la vivienda distorsiona bastante pero el dato es horrible lo mires por donde lo mires y lo voy a demostrar con un solo gráfico con uno solo ni vivienda ni nada miren esta cifra de estas compañías que pone aquí de Zuru Insin miren en concreto el verde el verde es la subyacente de servicios quitando la vivienda que lo distorsiona todo anualizada o sea tomando tramos de tres meses anualizado 6,7% horroroso y aquí no podemos poner la excusa de la vivienda horroroso horroroso es un dato de IPC que ha quedado por encima de lo esperado es un dato de IPC que demuestra que el problema están siendo los servicios que no es una cuestión de distorsión de la vivienda y que se ha cargado las métricas de IPC y de IPC subyacente de tres y de seis meses anualizados que era lo que estaba manejando la Reserva Federal porque eso le indicaba que iban a venir tiempos mejores entonces el empeoramiento de la inflación es preocupante yo no le quitaría importancia a este dato me parece peor de lo que nos creíamos pero es que encima ayer tuvimos un dato de índice de precios a la producción que también salió bastante peor de lo esperado bastante por encima de las previsiones lo cual confirma que lo del IPC va en serio porque esto le da otro enfoque diferente aquí estamos hablando a coste de producción aquí sí que los UTIS y todo este follón están haciendo mucho daño ya sabíamos que lo de los UTIS tardaría tres, cuatro meses en hacer daño bueno, ya lo está haciendo índice de precios producción también para arriba ¿qué pasa? que tras el dato de IPC sorprendentemente no sé si aquí hubo algo de presión política o qué pero sorprendentemente la Reserva Federal salió a quitar la importancia del dato yo no me lo podía creer Goldsby el propio Powell le quitó importancia al dato de IPC y ambos dijeron que lo que había que fijarse era en el PCE que tiene menos importancia ahí la vivienda que había que fijarse en el PCE pero claro la cuestión está en que tú puedes tener una idea bastante clara de lo que va a salir en el PCE observando las partidas del PCE que salen una parte del IPC y otras del índice de precios a la producción como ya tenemos los dos es fácil hacer una previsión del PCE y desgraciadamente la previsión no es nada buena aquí Timiraos publicó ayer la actualización que hicieron inmediatamente los grandes bancos tras el dato de índice de precios a la producción porque ahora ya tienen elementos de juicio para poder valorar qué va a salir en el dato de PCE que según la Reserva Federal era el importante y que no le hacía caso al IPC bueno pues el dato no va a salir demasiado maravilloso la previsión promedio es que suba un 0,41% cuando en el mes anterior pues había subido un 0,17% eso en cuanto a la subyacente y en cuanto al PCE general pues una subida al 0,34% cuando se esperaba 0,17% bien es cierto que el interanual no se va a disparar pero tampoco parece que vaya a salir un dato demasiado maravilloso y a raíz de todo esto el mercado pues empezó a descontar menos bajadas de tipos de interés aunque hubo otro dato muy desconcertante que compensó un poco las cosas que fue el dato de ventas al por menor un dato de ventas al por menor muy malo igual que digo que fue muy malo el dato de IPC por alto fue muy malo el dato de ventas al por menor iremos hacia una estanflación como está pasando en Europa en Estados Unidos también pues no lo sé pero hay que recordar que el 70% del PIB de Estados Unidos está en manos del consumo al final el PIB es una suma del consumo privado más la inversión empresarial más los gastos del gobierno más el comercio exterior que el comercio exterior son exportaciones menos importaciones bueno pues en esa suma el consumo es el 70% bien es cierto que de este dato de ventas al por menor no es el que se usa para calcular luego el consumo del PIB pero si nos da una pista bastante potable y es que estamos hablando de unas cifras malísimas observen este gráfico de 0 Hedge en el cual se ponen las ventas al por menor pero ajustadas por inflación para quitarle la distorsión de la inflación un dato malo muy malo algo pasa Houston tenemos un problema sigue la inflación alta pero el consumo está retrocediendo bastante no sé si puede haber habido algún tipo de factor estacional pero no parece analizado el dato no parece muy mal dato insisto este es el dato deducida la inflación entonces el mercado se ha quedado un poco que no sabe muy bien si va o si viene porque claro esto podría quitar el escenario ricitos de oro que sigue siendo el escenario predominante para todos y a las pruebas me remito esta semana se publicó la encuesta que hace Harnet se publicó el martes entre los grandes gestores de fondos mundiales y miren lo que salió la perspectiva más alcista en dos años de los grandes gestores los niveles de caja han bajado mucho de 4,8 a 4,2 porque tienen buenas perspectivas de crecimiento las máximas en dos años y miren el dato de ventas al por menor que acaba de salir no es eso lo que ellos están pensando y van a tope con all in dice o sea metiendo todo el dinero del mundo en la tecnología para no perder la costumbre y sobre todo esto por primera vez desde abril del 2022 los grandes gestores de fondos no predicen recesión o sea el optimismo es tremendo todo el mundo apuesta por el soft landing y a lo mejor no es eso lo que puede pasar fíjense en la encuesta la proporción de gestores que creen que habrá soft landing 65% que no habrá aterrizaje un 19% y tan solo un 11% que habrá aterrizaje duro si al final hubiera un aterrizaje duro el mercado tendría que ajustar con caídas aquí sí porque está descontando todo lo contrario aquí tienen un gráfico con la fuerte reducción del nivel de caja un nivel ya muy significativo muy significativo esto es una señal de que están metiendo casi todo lo que pueden ahí y está muy cerca de meterse por debajo de la línea roja que significa que hay un nivel de caja muy pequeño y por ley de sentimiento contrario suele dar disgustos por ejemplo la última vez que llegó a la línea roja pues fue en finales del 2021 ya saben lo que pasó después en el 2022 ¿cuál es el trade más concurrido? pues con un 61% largos de los 7 magníficos a ver a que no se lo esperaban y ojo con este 25% dicen que es cortos en la bolsa china curioso y ya un 4% largos en el mercado japonés y este gráfico a mí siempre me parece el más importante de la encuesta porque nos dice ¿dónde pueden ver los grandes gestores de fondos riesgos de cola? recuerden que se refiere a la cola izquierda de la campana gaussiana es decir a bajadas muy importantes digamos bajadas de un 20% más bueno pues el principal riesgo lo ven en que la inflación siga más alta de lo esperado un 27% creen eso un 24% piensan como yo que el mundo está muy peligroso actualmente y creen que los riesgos geopolíticos son los que podrían provocar un desplome y un 16% piensan que podría ser un evento de crédito sistémico es decir un grave problema y un 15% que el mercado se viera sorprendido por un aterrizaje que no fuera suave sino un aterrizaje duro miren la exposición de los grandes gestores a la bolsa de Estados Unidos es la mayor desde el año 2021 y esta es la exposición de los grandes gestores a la tecnología como ven están con la mayor exposición a la tecnología desde agosto del 2020 poco después del COVID del crash del COVID con una exposición a la tecnología muy alta volviendo a los gráficos estos de comparativas que ya saben que yo no creo nada en esto pero este gráfico también sale hasta en la sopa así que yo se lo pongo por curiosidad hay gente que está comparando la situación de grandes subidas de inflación de los años 70 con la situación actual entonces según los que creen en este tipo de comparativas ahora tendríamos que entrar en otro tirón de la inflación muy importante yo creo que esto sí que ya es rizar el rizo las situaciones eran diferentes nada que ver no sé pero bueno ahí está otro gráfico popular pues para que lo conozcan otro verso suelto que hay por ahí que no me termina de dejar a mí muy tranquilo es este fíjense cómo están las ventas de los insiders esto es una barbaridad auténtica no sé porque no tengo gráficos pero así de cabeza yo no recuerdo haber visto un nivel de ventas de los insiders de tan alto como este recuerdo que se considera un insider a un alto directivo de una empresa que tiene acciones de la propia compañía eso es un insider entonces se supone que son los que más información tienen lógicamente sobre su empresa porque están dentro y miren cómo están vendiendo de una manera o sea no se cree nada de estos niveles por lo visto pues si ellos que son los que están dentro de las empresas no se lo creen no sé otra cosa para la reflexión los que tampoco se lo creen son los hedge funds que se están comiendo toda la subida frita con patatas y como pueden ver las posiciones que tenían a cierre de la semana pasada en el mercado de futuros de opciones de nuestros futuros futuros del SP500 pues como ven sigue siendo una posición neta corta de bastante importancia se ha reducido un poco en esta semana pero sigue muy corto se están comiendo literalmente toda la subida y aguantan no cierran no cierran posiciones tampoco se fían y aquí tenemos un gráfico que hace tiempo que no lo veíamos que es el gráfico de sorpresas económicas los datos macro habían mejorado mucho en los últimos tiempos ya lo sabíamos datos de empleo buenos datos de crecimiento buenos y ahí se ve la inflexión que estamos teniendo ahora con estos últimos datos macro malos que están empezando a aparecer sobre todo este de ventas al por menor que comentaba antes pero aún está muy lejos de que los datos macro estén mostrando cosas preocupantes eso está bastante lejos aún pasemos al tema cuantitativo porque desde el punto de vista técnico el gráfico del SP500 spot no nos dice nada la lectura es muy sencilla atas con el número redondo 5000 como suele ser habitual primer soporte a la altura del Kiyun en 4892 y soporte mayor de mercado a la altura del 4800 donde tenemos la media de 50 donde tenemos el pico anterior ahí tenemos muchas cosas desde el punto de vista técnico no vemos nada más por eso hay que irse al análisis cuantitativo para poder ver qué hay debajo de esas cifras bueno pues muy importante hemos tenido vencimiento de derivados en la sesión de ayer en la apertura la primera reacción no es buena hemos tenido bajadas eso bueno no es porque ya saben que desde que vence la mayor parte del vencimiento que es en la apertura aunque otra parte vence al final se abre una ventana de volatilidad que puede ser en cualquier dirección el mes pasado fue al alza este mes parece que es a la baja esa ventana de volatilidad estará abierta hasta que se reconstruyan las posiciones teniendo en cuenta que el lunes es festivo lo normal es que hacia el martes por la tarde ya se han reconstruido las posiciones pero debido a que el lunes es festivo pues vamos a alargar un día más y pensemos que el miércoles a media tarde ya estarán reconstruidas las posiciones entonces martes y miércoles hasta media sesión está la ventana de volatilidad abierta cuantitativamente que vemos aquí bueno pues vemos atasco en la zona del 5000 que sigue siendo gigantesco todo lo que hay ahí el número redondo pues hace que esto sea un muro para todo de hecho han puesto el muro de puts pegado aquí pero bueno es un poco anecdótico 4995 pero es muy pequeño pero yo aquí veo varias cosas una que el nivel el poder de atracción del 5000 como estoy harto de decir es enorme es muy difícil escapar de ese nivel así como así esto puede estar mucho tiempo ahí dando vueltas se puede escapar más arriba puede volver hacia atrás se puede escapar hacia abajo vuelve otra vez aquí le va a costar hacia abajo los soportes claramente están aquí ellos de hecho consideran que por debajo de este nivel de soporte es el punto de activación de volatilidad en 4945 cuidado por debajo de 4950 y por debajo de 4900 aquí no hay nada tiene vía libre para darse un batacazo aquí no te espero por lo menos hasta 4800 entonces la zona 4900 4950 donde está el soporte por arriba si tuviera la suerte el mercado de que los resultados de envidia salen bien hay bastante construcción entre 5000 y 5050 es decir de hecho el muro de call está en 5050 tiene bastante fácil el poder escaparse hasta el 5050 incluso hasta el 5100 para luego volver a retroceder porque es que el poder de atracción que tiene el 5000 no se puede pasar así como así salvo que nos lleváramos una sorpresa cuando se reconstruyan las posiciones al cierre del miércoles ahí será el momento importante Spodgama de hecho lo dice que hay que esperar para ver cómo se reconstruye todo esto pero ahora mismo y tal y como están las cosas puede escapar muy fácilmente a 5050 e incluso a 5100 eso no garantizaría nada y podría volver hacia atrás de hecho 100 puntos a estos niveles estamos hablando de sólo un 2% es decir que puede tener unas posibilidades de escapada de un 2% pero eso no garantizaría que hubiera escapado del 5000 no tiene más ahora mismo no tiene mucho más potencial y por debajo los soportes que hemos dicho bueno vamos a irnos con Harnet que nos quedan 5 minutos del tiempo habitual lo he resumido bastante y creo que más o menos lo he conseguido vamos a terminar con Harnet ya hemos visto algunas cosas pero vamos a terminar de ver otras cosas importantes que dice aquí nos advierte sobre las cifras que dábamos antes que esto es un disparate los 5 valores más importantes del SP500 son el 75% de todas las ganancias del SP500 en el año y los 3 valores más importantes del SP500 estos 3 valores ellos solos son el 90% de la ganancia de todo el sector tecnológico en lo que va de año entonces dice Harnet que la amplitud de mercado es la peor desde marzo del 2009 y nos lleva al gráfico número 2 gráfico número 2 es este ahí lo tenemos peor amplitud de mercado desde el año 2009 esto muy bueno no es como calcula amplitud de mercado lo que hace es comparar el SP500 normal con el SP500 de igual ponderación y de ahí el deduce la amplitud de mercado entonces aquí lo que se ve es que tenemos una amplitud de mercado malísima el mercado cuando llega a máximos con una amplitud muy débil es el principio número 1 en el libro Leones contra Cacelas lo ponía le dedico un capítulo a eso eso es muy sospechoso esos máximos son inquietantes los máximos buenos son los máximos a los que se llega con amplitud potente no con una amplitud malísima como esta luego habla de los de las recesiones ya digo que gráfico para enmarcar creo que tiene mucho mérito su indicador Bullenberg ha mejorado un poquito llegó a estar en 6,8 y ahora está en 6,6 pero sigue dentro de la zona roja no recomienda comprar en estos niveles y ya saben que por debajo de 8 él entiende que sería señal de venta aunque yo ya digo que por debajo de 7 ya ha habido muchos sustos por debajo de 7 bueno por debajo no por encima por encima de 7 habría que andarse con cuidado aunque él dice que es por encima de 8 donde se activa la señal de venta los flujos semanales son de 16.100 millones de dólares de entrada en bolsa que no está nada mal 11.600 millones de dólares de entrada en bonos a pesar del batacazo que se han dado salidas de 600 millones del oro y curiosamente salidas de caja de 18.400 millones estamos hablando de la mayor salida de caja como pueden ver de monetarios y demás en 8 semanas y sin embargo en valores la mayor entrada de 4 semanas desde febrero del 2022 luego hace una reflexión pues de ese gráfico que ha preparado que es muy bueno con todas las burbujas bueno lo pueden parar si quieren para verlo yo me quedo con la parte final que es la reflexión que ya hemos hecho que el PER de los 7 magníficos están 45 veces que no es precisamente una bicoca pero como dice él en otras burbujas se han visto PER mucho más altos que es lo que les decía yo antes 54 veces en la burbuja Nifty Fifty 67 veces en la burbuja del Nikkei mucho más en la burbuja del 2000 entonces se puede seguir ampliando la burbuja mucho más y voy a traducir con ayuda de la inteligencia artificial este último párrafo porque me parece un poco espesito y prefiero traducirlo bien bueno le he pedido a Gemini que es ahora como se llama el VAR este de Google que lo traduzca y que nos lo explique un poco bien pues lo que dice aquí es esto primero la explicación el texto habla de la relación entre los bonos las burbujas financieras y las tasas de interés reales los puntos claves son cuando las burbujas se inflan los rendimientos de los bonos suelen subir esto refleja la preocupación de los inversores por el riesgo bueno tasas de interés reales y las burbujas el aumento de las tasas de interés reales pueden pinchar las burbujas vamos a quedarnos con esto y vamos a ver la traducción la dirección de los rendimientos de los bonos es una métrica clave de la burbuja ya que su anormalidad infecta a otros activos y a la economía y esto es lo más importante en 12 de las 14 burbujas observadas los rendimientos de los bonos aumentaron a medida que las burbujas alcanzaban su punto máximo o estallaban fíjense que en el gráfico se ve claramente esto es la rentabilidad de los bonos y conforme las burbujas estaban por ahí la rentabilidad de los bonos subía junto con la burbuja solo en dos ocasiones en la Nifty 50 y en la en la de los bonos del gobierno del 2014 estaba en paralelo pero el resto del tiempo se estaban subiendo los rendimientos dice que el endurecimiento de las condiciones financieras a través de la política monetaria o el aumento de las tasas reales recuerden que cuando en economía aparece la tasa la palabra real como tasa real real siempre significa real que se ha ajustado por inflación esto es muy importante entonces él insiste en que este tipo de cosas es el catalizador para el estallido cuando las tasas reales reales contando la inflación o sea ajustando por inflación hizo estallar según él la burbuja de internet el 2% en tasa real hizo estallar la burbuja de China el 3% en tasa real hizo estallar la burbuja subprime también otra subida en el 21-22 de tasas reales hizo estallar al bitcoin a los fans al fondo este arc famoso y llega a la conclusión de que las tasas reales actualmente son están en el 2% recuerden ajustado por inflación están en el 2% y él cree que estas tasas reales tendrían que subir a un 2,5-3% para pinchar la burbuja de la inteligencia artificial y de los 7 magníficos luego para él la clave estaría ahí me imagino que la mayoría de lectores ya habrán entendido lo que significa esto de la tasa real no obstante pues se lo pregunto aquí a la inteligencia artificial para que nos ponga algún ejemplito bueno pues la tasa real es simplemente la diferencia entre la tasa de interés nominal que pueda tener ahora mismo Estados Unidos no sé cuánto es es de 5,5 no sé cuánto es y la tasa de inflación deben dar 3,5 por ahí luego será un 2 que es lo que ha dicho él entonces para calcular la tasa real pues es eso por ejemplo si la tasa de interés nominal es del 5 y la tasa de inflación es del 2 la tasa real sería el 3 entonces lo que tenemos que jugar es con los tipos de interés que se van a quedar fijos subir más no van a subir pero es la inflación la que nos va a dar la pista de si esto sube o si esto baja ese es el aviso que nos da Harnet y ahí nos quedamos que estamos 2 minutillos por fuera del tiempo y quiero ser cumplidor de mi promesa pues hasta aquí llegamos tienen todos los datos si les ha gustado este vídeo pues les agradecería un montón si se suscriben al canal o si nos dan un like que nos ayuda mucho también y que activen la campanita para estar atentos a las autorizaciones que vamos haciendo recuerden que yo me equivoco muchísimo y lo seguiré haciendo y que a mí me tienen que hacer el caso justo ni a mí ni a nadie hagan ustedes su propio análisis con las ideas que consideren aceptables de unos y de otros que es lo único que vale a nivel de vídeos pues me despido hasta la reflexión del vídeo reflexión de mañana breve domingo y el lunes pues nada seguimos ya con nuestros vídeos regulares muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una semana más me despido de todos les deseo que pasen muy buen fin de semana y nos vemos mañana con el vídeo de reflexión hasta pronto